hola a todos soy Héctor de TheDojo MX hoy vamos a hablar acerca de una herramienta para procesar texto que se llama ASCII DOC es una herramienta que me ha servido bastante para mejorar mis documentos sobre todo cuando tengo que generar documentos de Word y ya que odio editarlos directamente en ese programa tan feo para mí primeramente les voy a contar un poquito de ASCII DOC aquí está su documentación ASCII DOC es un formato de texto muy parecido y con la misma esencia que Markdown si no lo conocen y aquí hay un ejemplo de lo que se puede hacer ASCII DOC viene acompañado de un programa que se llama ASCII DOCTOR que transforma este formato de texto plano a formatos como html o pdf u otro formato que se llama docbook ASCII DOC es un formato de markup y su objetivo es hacerte la vida más fácil cuando escribes y cuando generas diferentes tipos de contenido a diferencia de ASCII DOC que es bastante limitado ASCII DOC tiene muchas más funciones como por ejemplo puedes crear referencias cruzadas puedes hacer includes de texto y sirve mucho para procesar textos complejos a diferencia de Markdown por ejemplo ASCII DOC se usa mucho para escribir libros completos les voy a mostrar un ejemplo de cómo se usa aquí voy a poner la documentación en la descripción del archivo en la descripción del vídeo y pues realmente lo voy a instalar en mi Mac que es brew install ASCII DOCTOR así de fácil se instala y en casi cualquier otra herramienta se instala igual de fácil entonces aquí me voy a decir que ya lo tengo instalado porque lo instalé hace varios días y pues listo tengo ASCII DOCTOR 2.02 y ahora vamos a hacer algunos ejemplos de esto para que vean cómo funciona aquí tengo un code en el que les voy a poner un ejemplo y si pueden ver ya tengo creado un archivo de ejemplo con un título con un título y un pequeño texto entonces vamos a hacer algo un poquito más elaborado esto es una prueba de ASCII DOC y voy a poner por ejemplo una lista bueno este este es el formato de las encabezados encabezado 2 encabezado 3 como les decía se parece bastante en las cosas sencillas a markdown pero tiene muchas más funciones y por ejemplo aquí está esta es una lista numerada 1 2 3 y una lista no numerada 1 2 3 en realidad es que en poquito tiempo en unos cuantos minutos pueden aprender la sintaxis básica y pueden empezar a usarlo y ahorita lo que les quiero mostrar es cómo lo uso para generar documentos de Word combinado con otra herramienta porque generalmente cuando trabajas con esto no es que le vayas a entregar un ASCII DOC a las personas que finalmente lo van a procesar generalmente entregas en un formato o de edición para otras personas como Word o de presentación como PDF entonces para generar un PDF hay que instalar otra herramienta que se llama gem bueno que se llama ASCII DOCTOR PDF que es una extensión del programa lo pueden instalar con las gemas de Ruby y les voy a mostrar nada más cómo funciona ya que lo tengo instalado tengo que mandar llamar ASCII DOCTOR PDF y decirle qué archivo quiero crear aquí es el index.adoc y si abro el mismo archivo con el mismo nombre pero con la extensión PDF lo podemos ver aquí está mi ejemplo que estábamos editando entonces así de fácil generar un PDF si bien tiene un estilo default pero ese estilo lo puedo modificar es muy parecido a HTML y CSS ASCII DOCTOR es el HTML y luego sus temas son el CSS que puedes modificar también puedes generar puedes generar HTML de hecho es el formato default si le dices ASCII DOCTOR ASCII DOCTOR y simplemente el nombre del archivo te va a generar un HTML por default cuando lo abra me va a... vamos a ver el HTML que es este también tiene un estilo default que puedes modificar obviamente entonces esta es la base toda la sintaxis la pueden ver en la documentación que les voy a poner y en realidad es muy sencillo para empezar a usar cosas avanzadas tienes que aprender un poquito más de cómo hacer includes por ejemplo pero me gusta mucho más que Markdown para cosas más complejas bueno finalmente te voy a hablar de PANDOC que es una herramienta para convertir documentos de varios formatos entre ellos es una herramienta bastante poderosa que puede convertir por ejemplo entre Markdown y DOCX pero también entre ASCII DOC y DOC que es el formato de Word es una herramienta que me gusta mucho porque te permite hacer grandes cosas y te voy a hablar de cómo la uso para generar Word a partir de mis ASCII DOC entonces la forma más fácil de instalarla por lo menos en esta computadora en la que estoy es descargando el instalador y esto automáticamente pone en tu consola un comando para que lo uses entonces yo ya lo hice lo pueden hacer aquí o si tienen otro sistema operativo todas las instrucciones están aquí de hecho dice que con Mac OS se puede instalar con Brew pero lo intenté y no funcionó supongo que es por la arquitectura de mi computadora y básicamente es muy sencillo hacerlo pero bueno les voy a mostrar cómo lo uso como les decía si usan PANDOC-H les voy a dar las instrucciones para hacerlo hoy no queremos verlas todas las que nos importan es el TO que es de qué formato y más bien hacia qué formato vas a convertir y el formato de origen y luego el output te dice en qué archivo lo vas a poner entonces vamos a convertir nuestro archivo de ASCII-DOG en Word entonces lo primero que tenemos que hacer es hacerlo o pasarlo a un formato que sea fácil de convertir para PANDOC y este es un formato que se llama DOC-BOOK vamos a convertir en el archivo que tenemos el index.adoc en formato DOC-BOOK que es aún no fácil de convertir no recuerdo exactamente la sintaxis así que vamos a pedirle ayuda a ASCII-DOCTOR acerca de cómo especificar el formato aquí está B de PADKEND entonces naturalmente ASCII-DOCTOR soporta HTML5 DOC-BOOK5, MANPAGE y otros entonces vamos a convertirlo en DOC-BOOK que es un formato fácil de convertir para PANDOC con ASCII-DOCTOR-B DOC-BOOK vamos a ponerle 5 y el archivo que queremos convertir es index.adoc si hago esto lo que va a hacer es crear un archivo en formato DOC-BOOK que está aquí que es este XML entonces este formato es más fácil de transformar para PANDOC que los demás esto se lo voy a mandar a PANDOC entonces PANDOC vamos a decirle que el FROM es DOC-BOOK y el TO es DOC-X y vamos a decirle que archivo queremos que es el archivo que se llama index.xml dice que este formato no lo puede escribir en la terminal tenemos que especificar forzosamente un un archivo de salida entonces voy a crear voy a usar el mismo comando y le voy a poner guión O y le voy a poner ejemplo.docx y ahora vamos a abrir el ejemplo si ponen atención se va a abrir inmediatamente page que es lo que aquí está que es lo que uso para editar Word y aquí está mi mi archivo bien formado para que lo podamos usar entonces con eso terminamos el video como resumen hoy usamos dos herramientas que te pueden servir si eres desarrollador o si prefieres el texto plano sobre sobre programas de con interfaz gráfica para crear documentos que sean fáciles de editar que te hagan centrarte en el texto más que en aprender el programa y para hacer cosas complejas te recomiendo mucho si eres desarrollador que aprendas a escribir o a editar texto en ad hoc y que aprendas las herramientas necesarias para transformarlo en otros formatos te ahorrará mucho tiempo y te ayudará a hacer cosas más bonitas que si las hicieras con Word o con otras herramientas completamente gráficas dime si te gustó esta introducción y podemos hablar más acerca de ASCII.doc y de cómo usarlo para crear bases de texto más grandes PES PES Gracias por ver el video